Hoy traigo un delicioso bizcocho de canela y nueces Hola y bienvenidos al canal Comenzamos la receta Ingredientes 100 de nueces troceadas Vamos a utilizar 300 de harina común 4 huevos a temperatura ambiente 100 de mantequilla derretida Una pizca de sal Una cucharita de canela Un sobre de levadura química Y vamos a utilizar 200 de azúcar Yo voy a poner eritritol 240 De todas maneras en la cajita de información del vídeo Os dejo todos los ingredientes anotados Vamos a colocar la mariposa Vamos a echar Echamos los huevos Importante que estén a temperatura ambiente Que lleve fuera de la nevera un buen rato Vamos a echar el azúcar Y vamos a espumar los huevos Vamos a cerrar Y vamos a programar 5 minutos A velocidad 4 Vale, acabado Vamos a abrir Vamos a mirar Están bien empumaditos Mirar como están Están empumados Ahora vamos a retirar la mariposa Vale, vamos a poner la cuchilla Y vamos a añadir la mantequilla Vamos a escurrir Vamos a cerrar Y vamos a programar 1 minuto A velocidad 4 Vale, acabado Volvemos a abrir Vamos a echar Vamos a echar La harina Vamos a echar Vamos a agitar un poquito de las De aquí de las chicas Vale Vamos a añadir Una pizquita de sal Nada, una pizquita Así Vamos a añadir El sobre de levadura Lo vamos a echar aquí En otro ladito La cucharita de canela Una cucharita pequeña Y vamos a volver a cerrar Y vamos a programar 1 minuto A velocidad 3 Que se mezcle todo bien Vale, ha terminado Vamos a bajar un poquito Con la espátula Que no quede nada Con las paredes Mezclamos bien Porque le vamos a añadir Aquí directamente Las nueces Vale Vamos a coger Las nueces Y vamos a echar Unas poquitas Unas poquitas Y las otras Las vamos a dejar Para Para el molde Para echarlo en el molde O la parte de arriba Vamos a mover Vamos a mover todo bien Las movéis todas Así con la Con la espátula Vale Y lo vamos a pasar A un molde Mientras tanto Vamos a precalentar El horno A 170 grados Vale Yo tengo ya el molde Engrasado Con un poquito De aceite Y harina Vale Esto es de 20 Pero podéis cogerlo Más bajito Hasta 24 Vale Lo que vamos a hacer Como este salto Le es boca abajo Luego Se las voy a echar ahora Si lo vais a hacer en redondo Se las echáis por encima A las nueces Vale Yo las voy a echar así Porque como luego Le tengo que dar la vuelta Si es redondo Normal Que lo echáis por encima Vamos a echar la mezcla Vamos a colocarlo Un poquito así Vale Y vamos a echar la mezcla Aquí en el molde Ya lo tengo relleno Así que lo voy a acoplar Le dais toques así Para que baje En la alfimera Así que vamos a llevarlo al horno A 170 grados De 40 a 60 minutos Vale Aproximadamente una hora Cuando lo metáis al horno Si lleva mucho tiempo Y veis que se está dorando por arriba Lo tapamos con aluminio Dentro del horno Bueno pues vamos a meterlo Y a esperar esta horita Yo ya lo he sacado del horno Lo he tenido 50 minutos Vale Ahora está caliente Vamos a dejar enfriar un poquito La rejilla Para desmoldar Mirad Ya lo he desmoldado Un poquito en el centro Se me ha partido un poquito Porque se ha pegado el molde Por eso te decía Que mejor en el redondo Sin agujero Voy a añadirle un poquito De azúcar glas Pero esto es opcional Voy a echarle un poquito así Os lo enseño de cerquita Para que veáis La verdad que está buenísimo Mirad como queda He partido un trocito La verdad que está muy rico Espero que os guste la receta Mil gracias por ver el vídeo Suscríbete a mi canal Como es de Van de la Cocina Y os espero en la siguiente receta Adiós